Sí, nosotros nos hemos abocado a ese trabajo, pero como hablamos fuera de cámara, podemos iniciar un trabajo de eliminación de microbasurales, pero eso no se va a eliminar si la gente continúa tirando. Tiene que tomar conciencia. A la gente le está al otro lado, le decimos, eso es un delito ambiental, así que por un lado, y por otro lado, cuidemos de esta dorada, ¿por qué vamos a mirar en esos lugares que son espacios comunes también, que son nuestras calles? Aunque estén escondiditos, por ahí no son tan usados, es nuestro ambiente, nuestro lugar, es nuestra casa, entonces hay que quererla, nosotros no tiramos la basura de nuestra casa en cualquier lugar, y el lugar es nuestra casa, así que hay que quedarla entre todos, y bueno, la idea es que nosotros no juntemos más basura de los microbasurales, y la idea es que la gente no tire más, así que lo invito a todos los que están viendo del otro lado, que si por ahí tiene conocimiento de aquellas personas que todavía no han entendido de alguna manera cuáles son las cosas que tiene que modificar, y bueno, o sea, a veces uno dice, intenta, sensibiliza, pero también es que existe la denuncia, así que es que la denuncia, si sabe nombre, apellido, persona, o tiene fotografías de los móviles que tiran, las personas van hasta la suspensión del móvil que está tirando, y eso también es para prevenirse, porque que lo vamos a aplicar, lo vamos a aplicar. Nosotros queremos nuestra verdad y tenemos que cuidarla. Y bueno, las cosas dentro de lo que es la legalidad, vamos a tratar de llevarla adelante hoy a día.